Y tú se la venganza, por eso me da la pistola, que está feliz para salvar Y si te pongas en el beso, te voy a ganar A ti le da a buscar el dolor, y a la gente no fuera ¡Ajá! ¡Tan, dan, yi, ta, da! ¡Oh! ¡Tan, dan, yi, ta, da! 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 ¡Tan, yi, ta, da! ¡Tan, yi, ta! ¿Cómo viene la otra? No, pero no, 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 no. Yo, yo, yo.